Viaje corto en auto Estas calles no me voy a olvidar Cielo oscuro y tan puro Todo me hace recordar Que cada noche hay algo nuevo Algo nuevo en que pensar Si mi día no fue bueno Será triste descansar Por los años observando Como mi infancia se va Y ahora todo es triste Por la noche ahora hay algo en que pensar Algo nuevo en que pensar La luz es de los autos Ya no hay nada nuevo para mirar Y el viento a veces fuerte Vuelve a hacerme recordar Que cada noche me arrepiento Porque hay algo en que pensar Si mi día se está yendo Será triste despertar Por los años voy pensando que no puedo terminar Encontrar un nuevo día Un nuevo día que no pueda pensar El tiempo que pasé Ya no regresará Y nunca volveremos a encontrarlo Pensaba en el ayer Sin poder respirar Porque nunca podremos ver mi llanto Podremos ver mi llanto Solo un momento Solo un momento Cuánto tiempo pasaríamos andando Solo recordando lo que pasa Siempre poco me separa de lo que me falta Junto cuando me falta tanto El tiempo que pasé ya no regresará Y nunca volveremos a encontrarlo Pensaba en el ayer sin poder respirar Porque nunca podré morir mi llanto Poder volver un llanto solo un momento Poder volver un llanto solo un momento Poder volver un llanto solo un momento